Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy Leventor y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, episodio no sé cual es, porque llevamos ya muchos. Este tiene que ser el 17 creo, estoy bastante seguro de que sí. En el anterior episodio, es verdad, claro, es que hubo un episodio que lo empecé a grabar, pero en realidad no estaba grabando. En el anterior episodio ocurrió la desgracia del pueblo, el cual fue atacado por una continua horda de pilayers. Y hoy José Mano está hoy, estamos solo con Brian. Hola Brian. Y bueno, hemos estado, hemos estado, he estado picando, hemos estado haciendo cosas fuera de cámara, ¿vale? Yo he estado picando en la mina y tenemos esto de aquí, mirad que precioso, esta preciosidad de cosas bien puestas. Y Brian ha estado subiéndose a nivel 30 en la granja de experiencia y encantando libros. Entonces tenemos todos estos, que en cierto momento utilizaremos para futuros. Hay cosas interesantes, hay una eficiencia 3, perforación 3, poder 3, parar cosas guays, filo arrasador, protección contra el fuego, lo cual no tiene mucho sentido. Filo 3, que de pluma, hay cosas guays, hay cosas que pueden valer, ¿vale? Entonces, si no te importa, me filo 3 a la espada. Ah, mira, me tira palas bien. Vale, ¿por qué hoy? ¿Por qué me tira palas? Porque hoy... Ah, vale, sí, filo 3. Porque hoy vamos a ir a, eh... Ya me saldrá. A por, al desierto, a por Endermans. Entonces, ¿quieres una espada o algo? No, ya me lo he hecho, tranqui. Voy a pillar dos tap de tierra por si hace falta. Ok. ¿Dónde estaban las flechas? Yo uno de madera. Eh, donde tal. O sea, aquí. En flechas. Aquí hay arcos y flechas y ballestas. Tenemos 22 flechas y ahí hay que hacer para hacer. Entonces, si me haces unas cuantas a mí, me ha cogido también una ballesta. Ah, un arco. El arco. ¿Quieres tú el arco bueno? ¿El arco de poder 3? Nah. Ah, una ballesta sobra, eh. Pues para mí. Nada, me gusta más el arco, la verdad. Hace más daño la ballesta, pero meh. No sé. No me gusta tanto. Vale, vamos a hacer una espada. Y un hacha. Ahora que tenemos diamantes, entre comillas, para gastar. Porque está bien. Está lloviendo, así que no sé si dormiremos antes. Ah, hay una cosa que no he enseñado. Que hicimos, ya digo. Íbamos a grabar, pero no... Pensaba que estaba grabando y no estaba grabando. Así que... Vale, un momento. Un momento ha sido bien. La hacha no le voy a poner nada. ¡Uy! ¡Espera! Es que le he dejado guarda a mi ballesta antigua cargada y la he descargado. Vale. ¿Me puedes dar flechas, porfa? Sí, ¿dónde estás? Un momento. ¡Oh! ¡Oh! ¿Ves eso de arriba? Sí. Son fantasmas. Me da de flechas, porfa. Toma, lleva tú eso. Estamos en la mitad. Lleva eso, por si hay que hacer mesa de crafteo y esas cosas. Vale, los fantasmas aparecen cuando pasamos tres noches sin dormir. Y como llevamos muchas noches sin dormir... Dan como cosas guays, pero no sé... Mira. Bueno, voy a matar a esta primero. Son como un miedo de bichos esos, ¿eh? ¿Para qué, bicho? Espera, no gastes tampoco tanta flecha en él. Porque creo que... No sé si... No sé qué suelta, pero creo que tampoco es muy interesante. ¿Qué suelta? ¡Guau! Vaya gastillestazo le he metido, chaval. ¿Lo has visto? Sí, sí. Membrana de... No, creo... Membrana de fantasma. Creo que ha atropellado arriba también, ¿eh? ¿Eh? Creo que ha atropellado arriba. No, no, no. Arriba había una flecha solo. Ha me soltado una membrana de fantasma. ¿Y eso por qué vale? No sé. Supongo que para pociones. Porque no me ha dejado... No me ha dicho ningún tipo de receta nueva. Así que no... No se usa para nada. No genera ningún objeto, al menos. Bueno, pues ahora, un fantasma. Eh... Vale, ¿dormimos? Vale, voy a hacer más flechas. ¿Cuántas puedes hacer? No lo sé. Un perrillito. Pero muchas. Eh, me habéis quitado la cama. Las hemos recolgado. Joder, me llenamos el suelto de la vila antes de irme a dormir. Ya, es que tapamos aquí por... Después de... Ah, bueno, eso. Voy a enseñar una cosa que no enseñé. Vale, mientras tú preparas todo, vamos a... Primero el gulag. Sí, gracias. Se enseña. Ah, vale. Se ha quemado el fantasma, es verdad. Se queman. Vale. ¿No está? Amíralo. Se está quemando. ¿Ha dropeado? Ah, no. Me ha dropeado. Bueno, aquí está el pueblo. Eso... Escudo ruido. Eso lo tengo que quitar. Eso lo puse así de mentira con el creativo para contar. Ahí está el pueblo. Con un flechador, con un tal. Tenemos tres de momento. Hay cuatro camas. En cuanto pongamos el huerto, los aldeanos empezarán a montarse entre ellos. Así que queda poco para que haga el huerto. No pasa nada, tranquilos. Aquí irá el alcalde y todo bien. Todo está bien ahora mismo, en el pueblo. ¿Pero a los pueblos puedes construir tú solo? Sí, sí. Completamente de cero, ¿eh? Es un pueblo de cero. ¿Y qué más se va a enseñar? Bueno, abajo ya lo visteis todo. Todo sigue igual. Ah, sí, claro, claro. La tumba de Atahulfo. El golem de hierro que había por aquí. Pues se nos murió en la batalla. Así que le hemos hecho un altar. Hubo un momento súper bonito y súper triste con lluvia y tal. Atahulfo. ¿Dónde estás? Aquí. La conina de la casa. Brian, ve a la mina. Si vas a la mina, me ves. Qué bonita casa. Si vas a la mina, me ves. Aquí está la tumba de Atahulfo. ¿No está? Pero es que aquí antes había casas, pero ya nos lo habéis cargado. Ya, nos la hemos quitado. No hay nada enterrado, pero en memoria. Oh, sí, tantas no hacen falta. Bueno, así bien. Entonces vamos a por arena. Que hace falta arena para la futura granja de hierro que vamos a tener. Una de estas del famoso Ilmango, que todo el mundo hace sus granjas de hierro. Algo tiene que tener para ser tan bueno. Entonces nos hacen falta muchas camas, para lo cual hace falta mucha lana. Y nos hace falta arena para cristal. Entonces, esto lo podemos hacer así. Y también, que hace, bruto. Pero no gastes flechas y duración de la ballesta cuando no hace falta. Pues también. Tú verás. Pero no, tampoco hace falta. La vista es que, digo, tarda como un montón en recargar. Entonces la cosa es tenerla cargada. Y entonces usarla. ¡Pah! Y luego tienes tres o cuatro ballestas y haces ¡Pah! 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 Directamente. Y así a un bicho lo matas. Vale, vamos al desierto, ven. Llevas comida, ¿no? Llevas todo, llevas todo bien. Sí, lo llevo de todo. Muy bien. Por cierto, tengo un pico confort 1-2. Que es el que he estado usando para picar los diamantes. Con razón tenemos tantos. Porque cada vez que pilla una mena, se acaba 12 de ahí. Y uno de irrompibilidad 3. ¿Vale? Que ya se le pondrá eficiencia y será el pico de cabecera. El pico para pillar un montón de cosas y tal. Así súper rápido. ¡Ta, ta, 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 ta! Como Brian nos está nutriendo de objetos. Todavía no tenemos reparación ni forma de conseguirla. Pero no pasa nada. Porque reparación no nos preocupa mucho. Ahí está ese pueblo, el primer pueblo al que fuimos. O sea, no está en el desierto. Ya. Aquel pueblo, aquel pueblo primero allí. Aquel. Aquel fue el primer pueblo al que fuimos de todo. El que José me robó la campana. ¿Quieres ver la... ¿Quieres ver la... El templo... Yo pensaba que este está allá más lejos. No, el pueblo este está aquí al lado. De hecho, aquí seguramente hagamos la trampa de... La trampa de hierro. Porque está cerca. Y tiene como... Y tiene todos los aldeanos. A ver, aquí las malas lenguas nos dirían que intentamos pillar esto de forma que parezca que... Que no hemos pasado. ¿Vale? En plan... Dejándolo homogéneo. ¿Homogéneo está? No, me refiero a sí. Que parezca... Que no parezca que... Que le hemos robado la arena. ¿Sabes? Haciendo así, por ejemplo. Donde está esto. Así en la esquinita y tal. Aquí es... ¿Ves? Aquí es demasiado cuadrado. Entonces aquí habría que... Retirar un poco de aquí. Por este. Por estética, más que nada. ¡Hala! Así, así, así. Si tampoco hace falta... A ver, ¿cuánta llevamos? Vale, llevamos bastante ya. A veces falta más, pero no hay falta... El paqueto de cinco palas. No sé. ¿Cuánta arena te crees que necesitábamos? La idea de ahora... Bueno, necesitábamos mucha arena. Bueno, necesitábamos mucha arena. No teníamos ningún libro de botín, ¿no? No me acuerdo. ¿Botín ni saqueo? No, no. ¿Es por aquí? ¿Habéis bajado? No, pero no hay nada interesante, creo. Aquí fue donde explotamos. No, pero ahí es una cueva y ya está. No hay nada... Nuestro interés ahora es... Que se haga de noche. Literalmente vamos a intentar... Empezar la noche y entre tú y yo... Que somos poderosos y bravos guerreros... Vamos a intentar... Eh... Matar a Endermans. Eh... Querías que se fuera de noche y hemos dormido. Ya, pero... Porque por el día investigamos... Y buscamos a ver si hay algún templo o algo... Y por la noche, pues... ¿Sabes? ¿Tienes escudo? Sí. Entero. Yo no. Así que ya tengo escudo. ¿Qué puedo soltar? Que estoy lleno de cosas. Voy a comprobar... Vale, se está grabando. Es que... Ya digo, la otra vez no... No lo comprobé y luego nos lamentamos. También es que no está haciendo un episodio de nada productivo, pero oye. Vimos a los cuatro jinetes del apocalipsis. ¿Qué? Cuando un rayo cae sobre un... Esqueleto. Creo. Estoy bastante seguro que es un esqueleto. El esqueleto se convierte en... Cuatro... No. Cuando cae un rayo sobre un caballo... El caballo se convierte en cuatro esqueletos armados con arcos y... Ah. Y casco. Y cuatro caballos esqueletos. Vale. La idea de hoy es explorar un poco. Hasta que llegue la noche y podamos tal... Si encontráramos un chum de slimes también, apuntaré coordenadas. A ver, ven un momento, Brian. A ver si esto es... Va a ocurrir lo que creo que hace. ¡Uh! A ti esto no te mola. A mí esto me mola un montonazo. Sí, espera. Pero estás así. Mira, 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 mira. Es este. Es este que tienes que quitar. ¿Cuál? Ja, ja, ja. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Me pone como muy cachondo. O sea, no vamos a bajar porque me hace falta, pero... Que me mola un montón esto. No me ha dado un conejo. Mira, a ver si esta montaña... Es que, claro, me la haría tanto que la montaña entera se cayese. Que tampoco va a pasar, pero, oye. La idea... Pero porque el... Ah, pero porque el fondo tiene arenisca. O sea, no es arena 100%, es arenisca. Nada, esto es tontería. A ver... Vale. Llevamos comida, llevamos de todo. Estamos bastante bien provistos. Hombre, pues desde que hice los huertos no falta comida. Hicimos. Los hicimos. No, sí. Tú y yo. Hay que... Si terminamos pronto en este episodio y volvemos y tal, hacemos el siguiente, ¿eh? El de patatas. Deberíamos. Uno de patatas y otro de qué? ¿Qué otra verdura hay? No sé. ¿Romolacha? Pero es que esa remolacha es una basura. O sea, no vale para nada. Para el logro. Pero ya hemos... Ya cultivamos remolacha en su momento. O sea, realmente no hace falta... Uh, arcilla. Voy a pillarla. ¿Sí? Ah, pues sí, 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 sí. Sería subnormal. Arcilla importante. ¿Dónde hay? Aquí, en la costa. Guay, guay, guay. Lo ves que como flota. Una cosa, vivir juntos para siempre. Luego ya nos vamos haciendo nuestras casas cada uno. ¿O tú te quieres ir? No. Ah, no sé. La idea es vivir siempre juntos. ¿Por qué nos íbamos a separar? No sé. A mí me parece ser una casa de arcilla. O sea, de arcilla de ladrillos y eso, ¿sabes? Te puedes hacer una casa de ladrillos, hombre. Nadie te va a decir nada. El terreno es grande y si no te puedes salir de las murallas, puedes decir como quieras. Hay más arcilla, ¿eh? ¿Dónde? Por aquí a la izquierda. ¿Izquierda es de dónde? Pues aquí, va a tu izquierda. ¿Dónde estás? Te he perdido. Ah, vale. Aquí. Arcilla, bien. Arcilla importante. Estoy pillando arena. Ha sido bastante. No te acuerdas que yo, bueno, en nuestro antiguo pueblo, la casa yo tenía de ayuntamiento de la trobarcilla, casi. No. Ah, vale, dices el lore. Vale, vale, vale. ¿No era el lore? ¿No era obsidiana? No, de obsidiana era el sótano, porque tenía un botón de destruir el pueblo entero, por si era y se ponía tonto, ¿no te acuerdas? No. Aquí hay más arcilla. ¿El qué, Ángel? ¿El qué, Ángel? Creo que estamos a setas o a Rolex. ¿Cómo va a setas o a Rolex? Ese existe, ¿no lo conoces? No. Estos son dos vascos que se van a... Estos son dos vascos que se van a... A buscar setas. Y dicen, vamos a buscar setas. Están buscando setas. Y entonces de pronto dice uno... Hostia, Pache, me he encontrado un Rolex. Y dice, vamos a ver, ¿estamos a setas o a Rolex? Es bueno. Uh, que me muero. Vale, se pone el sol, ¿eh? Empieza la noche en el desierto. Así que prepárate. Porque ahora es tan difícil. Cuando salimos, aquella vez que explotamos, cuando salimos era de... Estaban fácil. Entiendo que quizá por eso morimos. También es que la primera raid que hicimos, la hicimos como súper tranquila y tal. Súper felices todos. Pero ayer las pasamos como súper mal. Pero bueno, estaba yo. Sí, sí. Si hubiese venido, hubiese cambiado un montón la cosa. Pues seguro. Sí, sí. Vale. Sobre todo, recuerda... ¿Dónde está la barra del poder? ¿La? ¿La barra del poder? Ah, yo creo que eso se ha perdido ya para siempre. ¿Qué dices? No creo. Lo guardé en un cofre bien guardado. Pues entonces, si no está en ese cofre bien guardado. Pero que nadie la haya usado para hacer una antorcha. A lo mejor la usé yo para hacer una antorcha. O la tiré a la lava, yo qué sé. A la lava. Vaya, es un mini mierda estos. ¿Por qué es negro? Son zombies del desierto. Dan hambre. Si te pegan te dan hambre. Joder. ¿No los conocías? ¿Eso no es un poco racista? Es que no son negros, son del desierto. Están secos y podríos, no otra cosa. En el desierto suelen vivir gente de color. Brian, eso lo estás diciendo tú. No, eso es verdad. No te metas en fregaos. Ay, perdón. Perdón, perdón, te has puesto en medio. Sí, pues casi me matas. No te metas en fregaos de los que luego no vas a salir. En fregaos. Detrás. Mi lugar aquí es racista. Porque sois todos unos putos inmigrantes en mi mundo. No lo sabías. Perfecto. Que sí, que sí, que sí. Tú mantente con eso. A ver, ¿dónde hay Endermans? ¿Por qué hay luz ahí? Porque ya vinimos por aquí por la noche. Ah, sí. Joder, pues hace un tos de aquí, ¿no? Te lo he dicho, que ya vinimos por aquí por la noche. Sí, no me refiero a ese tipo de entorcha. Creo que todo lo que teníamos lo perdimos en la explosión. Bueno, Carmen se llevaría algo, pero... Hostia, que la gaza me ha pegado. Ya, ya, a mí también. Porque la flecha se ha disparado a medias. Los Endermans aparecen en el desierto con más frecuencia, ¿no? Por la mayor cantidad de área sin iluminar. Pero ya... Ya, ya. Qué raro, se me hacen los esqueletos estos. O sea, de toda la vida que siempre sabes. ¿Qué le pasa a los esqueletos? A la vez, pongo esqueletos. ¿Qué le pasa? Porque los veo muy raros de como era antes. Muy raros. No sé qué dices. A ver, son más rápidos, apuntan mejor, hacen más daño. Tienen cosas más guays. Sí, pero si ves un esqueleto antes de salta, ¿verdad? Hostia. Hombre, porque es que, claro, han cambiado la IA. No, de diseño. Pero si los esqueletos son iguales. No, han cambiado el diseño, ¿eh? De cómo están posicionados. Hombre, porque empiezan... Porque antes siempre iba con el... Ya, ya, ahora empiezan con las manos bajas. Bueno, pero eso tampoco creas que... Intentemos no ir al pueblo a ver si... ¿Dónde estás? Aquí. Eh, una bruja, eh. Coge, coge el hilo. Sí, el hilo mola. El hilo mola. Es un... ¡Adiós! Tienes un ni albino detrás. ¿Cómo que albino? Están momificados, están podríos, están cascaos. Esos son negros. Llámalos como son. ¡Hala! Qué bruto. Eres más vasto que una criba a hacer nel mundos. Eso nunca te lo habían dicho. Ahí va. No me he quedado de control. ¿O es un real, si o es un cif? Sí. No, es verdad que con la cuco, sacas el menú y aquí tiro cosas sin querer. ¿Dónde está este perro, tío? Eh... ¿Ves un creeper al otro lado del río? Veo tres. No, no estamos entonces en el mismo creeper. Vale. ¿Ves el río? ¿Ves que hay una especie de piquito en el río? Estoy súper de una montaña. Ahí, ¿sí es esta? Sí, es esta. Te veo, te veo, Brian. Detrás tuya, detrás tuya. ¿Ahí? Este soy yo. El del arco. Te veo. Pues ya está. No te veo, eh. ¿Cómo que no me ves? Toma. Ah, claro. Yo estaba mirando para otro lado. ¿Pero si te he dicho detrás? Claro, pero detrás es para mirar y detrás no estoy detrás. Vamos por aquí. No aparecen Endermans. Igual es porque hay mucha luz. No, no, no. O sea, tendría que haber en las zonas oscuras. A ver, sé que el spawn de Enderman también lo cambiaron. O sea, también como que ahora aparecían menos. Lo cual me parece una verdadera mierda. O sea, hay menos porque antes eran como... O sea, siempre han sido muy complicados. O sea, que les han subido más la dificultad, pues hay menos. ¿Para qué matan bichos? Déjalos. Los ejeletos sí, porque sueltan flechas. Gasto flechas para matarlos y gano flechas. Ah, siempre sueltan flechas ahora. No, no tiene por qué. Es cosa de proveedad, supongo. ¡Hole! ¡Sopum! Ya está aquí. ¿Y esto? ¿O esto, Josema? Seguro. Toma. ¿Tú si ves alguno, pues...? Sí, digo un negro. Ya está, ¿no? Pero grito bien, ¿no? ¿Qué ángel? Tienes una... Una manía muy fea, eh. ¿Por? ¿Tú qué botas a Vox? No. Y mira que los zombies estos del desierto no dan nada, eh. ¿Es el resto? No, 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 no. Dan lo mismo, dan carne de zombie. ¡Buah, qué triste! ¿Ni un solo Enderman? ¿Ni un solo Enderman? ¿Y esqueletos a muerte? No, sí ya. ¿Pero qué? ¿Ni un solo Enderman? ¿Qué triste esto? No recuerdo... O sea, jolín. Es tan difícil, más complicado no puede estar. Una bruja. El hardcore, que mueres y adiós. Ya, ya, pero eso no... Pero eso es el único cambio. No aumenta la... Los spawns ni nada. El modo hardcore. O sea, aquí literalmente los tíos de... Los... Los... Tíos del hacha, los protectores estos, te mataban de un golpe, eh. A ver, es que es un hache. Los... Los players del hacha te mataban de un golpe. Jolín, ya se... A ver, los mataban de un hache. De un golpe casi. Ya se... Hace de día, tú. Y si vendrán en una cova. ¡Echame una mano! ¿Dónde estás? Ah, te veo. Malditos zombies. Exterminamos a vuestra especie en una cueva. Y os venís aquí a molestar. Bueno, pues ya es de día. Ni un solo Enderman. Menuda pedazo de mierda, la verdad. Hostia, me he caído, tú. Seguimos investigando, a ver si hay algo. ¿Tienes las coordenadas de casa? Sí, sí, sí. De todas las coordenadas tengo. De todos los sitios importantes, tengo coordenadas. ¿Dónde estás? A la especie de mini colina esa. Creo que te he visto. Estoy saltando. Jolín. Aquí. Ah, te veo. Pasa a esos. Oveja. Ovejas. Muchas. Matalas. Por resquitas. Deben morir. Buah, es que voy full. Eh, entonces déjamelas que yo sí que puedo matarlas. Bueno. O pillo la lana o pillo la carne. La lana, diría yo. Claro, es que llevo cinco palas, tío. Pensaba que la que íbamos a usar. Bueno. Las puedes usar si quieres, pero tampoco... O sea, que tío, o vente y pilla la lana. Voy, 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 voy. No, la lana no es la comida que diga. Yo puedo llevar las dos, eh. Yo llevo cordero y lana. O sea, solo blanca. La de colores da igual. La de colores da igual, porque es que es un hueco más de inventario por una cosa que no vas a usar, na. Aquí hay más carne, eh. Nada, da igual, da igual, da igual. Carne ya tenemos. Puedo matar ovejas, ¿sabes? José Manuel no está. ¿Ovejas? Sí, ovejas acabo de matar. Tío, perdón, pollos. ¿Qué te crees que estoy haciendo? Pobrecito. Vale. Pues los Endermen... Igual están. No pone nada, ¿no? Sobre su spawn y nada en ningún sitio. Es que no sé. No tengo ni idea. Es como muy raro haber pasado una ochentera sin ver uno solo. Era un desierto. Claro, claro, claro. Allá hay otro desierto. ¿Eso es un pantano? No, no es un pantano. Es el bioma este, sabana. Hay un logro... Un momento, vale. Hay un logro de ver todos los biomas. Sí. ¿Cómo voy? 18 de 42. Es que hay 42 biomas. Eso que no hemos... Eh, te vuelto a perder, eh. ¿Age? Ya, es que voy muy rápido. A ver. Ah, te veo, te veo, te veo. Vale. Es que va dando todo lo que... A ver, yo sigo yendo hacia la misma dirección. Me caballos matar, no veo yo. ¿Para qué? Podríamos haber ido en caballos. Ah, nada, nada. Pensé que daban. Cuero, 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 cuero. Mandanada. Me cargó la vez y no mandanada. Es una por la vida. Mira, usa la paga. Eh, arcilla. Sí, sí, vamos a usar la paga, venga. Buah, arcilla, pero en cantidad industrial. ¿Ahora las cosas suben para arriba? Sí, ahora las cosas flotan. ¿No sabías? ¿Qué es esto? ¿Sí, sí, joder? Bueno. Le pusieron flote a las cosas y en teoría peso a otras. Pero solo flotan en... Cuando están en... En sources de agua. Cuando están en corrientes no flotan. Se van arrastradas pero van al fondo. Pero sí, para facilitar la recogida. Es que imagínate quitarlo de la kelp y que toda la kelp se quedara en el fondo, pues. Ah, voy full, eh. No voy a coger más. Ahí también. Puedo soltar una... Puedo soltar un hacha de mierda. Está en las últimas. ¿Te he pillado más? Jolín. Ahí tío, otro hacha de mierda. Vale, no vamos. Vamos. También no tiene... O sea, no tiene mucho sentido que flota lo mismo una pluma que... 48 bloques de diamante, pero bueno. A ver. Tengo fe, eh, en encontrar hoy... Quizá un... Un chum de slimes. Un pantano, ¿no? El chum de slimes son los pantanos. Puede ser. Si nos llevamos ya el slime, ya nos podemos olvidar. Y entonces ya las... Las granjas pueden... Que la granja de hierro no tiene, no necesita eso, eh. ¿El qué? Que la que vamos a hacer no necesita slime. Ya, pero el slime es para hacer una muralla de lava. Tú tienes esa idea en la cabeza, pero me parece como una cosa barbarica y súper... Complicada de hacer y ineficiente. Se viene a atacar. Activa las defensas. Y se hace un bloque de lava que no van a atravesar. Sí. Porque haces un agujero en el suelo y vendrán para adelante. Yo solo veo problemas. Tienes cuenta que aparte de nuestra muralla es de madera. Sí, la pones en el suelo y ya está. Bueno, bueno, bueno. Todo se verá, todo se verá. Antiguamente también eran de madera y mira cómo echaban food una pasada. Aquí todavía no han inventado el petróleo y ni el aceite. Mira, esto es una... Sí, esto es un... ¿Templo submarino? ¿No templo bajo la arena? No. Sí. No, un pozo. ¿Un pozo? Pues está cerrado esto. No, no, no. Es un templo. Toma. Bueno, a ver. Brian, que no pase lo de la otra vez, ¿vale? Vamos a ver. ¿Por qué me tomas? Para eso voy a iluminar primero. Esta vez no va a pasar, ya te doy. Vale, no hay nadie, ¿eh? ¿Quién quiere que haya? Pues, como por ejemplo el creeper que había a la vez que... A la vez que fui yo. La vez que fuimos con Semayor había un creeper. Espera un momento. Esto fuera, esto fuera. ¿Cuánta arcilla tienes? Cuatro stacks. ¿Completos? ¿Nada más? Nada más. O sea, me traigo este pico, tío. Soy gilipollas. No, yo tengo picos, tranquilo. ¿Quieres que pique? Espera, espera, pica, pica, pica. Espera, Brian, 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 pica con este. Pica con este que no... Es que voy full. Suéltame el de diamante o suéltame cualquier otra cosa. Ah, tiraré la tierra que está. Madre mía. A ver, este sitio me da un respeto. A mí no. A mí no. Fuera. Ya, pero aún no estamos a salvo. A ver, quita. Ahora estamos a salvo. No, aún hay por ahí, ¿eh? No, solo hay nueve. Bueno, deja cosas que no te interesen. Voy a dejar dos palos. Voy a llevar la dinamita. Te la llevas tú. Toma, toma, toma. Pírala tú todo. Pírala tú todo, así no ocupa dos huecos. Lo has cogido otra vez, creo. No, no, no. Imposible. Pues tenía el este lleno. Esto es solo mierda. El hilo no hace falta tampoco. No, el hilo no hace falta. ¿Para qué? Yo me estoy pillando todos los huesos. Estoy pillando yo todos los huesos. Si tienes huesos, está menos a mí. No, no tengo ninguno. Placa de presión fuera. ¿Queremos monturas? Tenemos, no. O sea, tenemos... A ver, si has de montar, tenemos bastantes. La verdad. Sí, es montura de montar. Ay, he tirado un estadio de arena, creo. Ah, sí, aquí lo he dejado. Vale. Y lo tienes aquí también. Dejarte flechas. Sí, dame todo el hilo a mí. Lo digo yo. O sea, lo tienes en este cofre de aquí. Pólvora, ¿llevas? Sí, llevo 11. Damelas. O sea, dejarlas en este cofre. Vale. Es que así ya optimizamos, ¿sabes? Este me lo puedo llevar. Voy a dejar uno de cuero y me voy a llevar la silla. Voy a dejar uno de lana y me voy a llevar uno de cuero. La membrana de fantasma es que tendría que haber dejado. Ah, muy bien. No sé para qué me la he traído. Pero bueno. Vale. Ya está todo. Además, no hay tanto. Yerenis, qué bonita, pero bueno. Pero, ¿por qué haces eso? A subir, ¿eh? ¿Cómo has subido tú? ¿Cómo has bajado? ¿Por dónde? Quita. Quita. Ahí. Rompe eso y ya está. ¿Vas haciendo una escalera? Vale, vale. No. Espera, que aquí hace falta más. ¿Esto la podemos romper, la silla esta? ¿Cuál? Sí, pero... ¿Para qué? Un poco tonto, ¿no? No, pero digo deshacer para tener más fratilla. No. No, no, no. Una vez está ya hecha... Adiós. Una vez está ya hecha, casi me vuelvo a matar. Fíjate. Una vez hecho ya no se puede deshacer. Vale. No es de crafteable, que se dice. Bueno, pues ya está. El templo del desierto. Pero está bien escondido, ¿eh? Los han escondido como un montón. El templo del desierto supone que está lleno de tierra, ¿no? He hecho por aquí una bajada. Pica tú que tienes el pico de hierro. Yo solo tengo dos diamantes. No, que he hecho por aquí una bajada. Aquí, 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 Brian. Aquí. Bueno, aquí pega la luz. Aquí, aquí, Brian. Le he hecho aquí la bajada. La tienes detrás justo, Ángel. Pues no la había visto. Vale. Segunda noche. Déjame un momento, que miras coordenadas. Y vamos en esa dirección. ¿En cuál? Tenemos un tema detrás, ¿eh? Vale. A ver. ¿Dónde? Detrás. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo matamos, ¿eh? Espera. A la de tres. Una. Dos. Golpe. ¡Oh, el bloque! ¡Fuck! ¡Ay, la tengo, la tengo, la tengo! Tengo la perla, tengo la perla. Pensaba que se había caído al cactus. Vale. De nuevo, déjame mirar las coordenadas. A ver. Screenshots. Casa. Apúntalas, porfa. En el texto. No puedo. ¿Por qué? Espera. Por eso. Menos 852. ¿Cuántos? Menos 852. Sí. ¿70? Sí. Menos 648. Vale. Y estamos ahora en... Vale, sí. Es hacia acá y luego hacia la derecha. Vale. ¿Quieres volver a casa? ¿Eh? Claro. Hombre, ya, total. O sea, mientras volvemos los Endermans que haya. Si hay alguno. ¡Mira, hay otro! ¡Bren, bren, bren! Aquí, aquí, aquí. Aquí hay otro, aquí hay otro. Mata primero. No hay meses a los ojos. No, mata primero al esqueleto. Y al creeper. ¡Mira, ya hay otro! ¡Madre mía! ¿Y esto? ¡Ay! ¡Buerra! ¿Qué pasa? Otra. Muy bien. Y aquí hay otro, ¿eh? Espera, espera que coma. Jolín, y esta zona de pronto porque tiene tantos Endermans. ¡Pero no le des a él! Lo tienes detrás. Detrás, Brian, detrás. ¡Ay! ¡Qué susto! Este no ha soltado a Perla. ¡Vaya mierda! Ya, bueno, no pasa nada. Esto ha pasado tan difícil, ¿eh? Esto lo pillé detrás. Vale, vale, bien. Vale. Sigue siendo hace ya, ¿eh? ¿Cuánto te quitan? Es que como solo te hacen focus a ti. Un corazón. Un corazón por toque. Con la armadura de hierro. Bueno, no está tan mal. No, no. ¿Qué va? Oigo, que es difícil ser un puñado de bichos. Mira, eso sí que es un pozo. ¿El pozo tiene algo? Agua. ¿Y ya está? Sí. Es agua en mitad de un este y ya está. Sí. Madre mía, el popin de los... Los veo, los veo. Aparece... Spawn, bueno. Por el área de... No, es popin, ¿eh? A ver... Nada, nada. Aquí no hay nadie. No es popin de la zona nueva. ¿Han spawneado endermans? Pero eso no tiene sentido. No es que haya un número de endermans concretos en cada... En cada zona. Eso no tiene ningún sentido. Dos flechazos. El poder 3 está muy bien en el arco, ¿eh? Este es un arco para llevar al boss final. Pasa corriendo, ¿eh? Por aquí pasa corriendo. Madre mía. Por aquí pasa corriendo, por aquí pasa corriendo. Sí, sí. Vale. Uh... Uh... Podemos ir nadando. O podemos dar un rodeo. ¿Cómo te apetece? Creo que hay algo en el agua, así que vamos nadando. ¿Algo como qué? No sé. Drownets. ¿Eso lo sabías? ¿Los zombies subacuáticos? Sí. Y una rabín. Pero... Uh, espera. ¿Dónde? Aquí abajo. Sí. Pero listo. Pero aquí no hay nada, ¿eh? Tampoco te creas que... ¡Ay! Es que tengo un sireno detrás mía, coño. Qué susto. Me asustan, ¿eh? Un sireno. ¿Dónde estás? Eh... Nos hemos perdido. Ve a la siguiente costa y luego ya nos encontramos. ¿Y cuál es la siguiente costa? Mira, un barco. Ve bajo el agua. A ver... Bueno, a ver si se encuentra. Es que imagínate, he encontrado un barco. ¿Ves la luz? Sí. Vale, ve a la luz. No, que me muero. ¿La luz bajo el agua? Sí, sí. Eso es lo que estaba viendo. Uh, es una especie de mini templo raro. Mira. ¿Sabes cómo se respira infinito aquí? ¿Cómo? Oh, espera, espera, espera. De la onda. Es caña con suerte, Marina, ¿eh? ¿Qué es eso? Oh, Dios. Mira cuánto bicho. Vale, vale, vale. Eh, que hay un tío con un ridente, ¿eh? Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Tranquilo, 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 tranquilo. No pasa nada. Hay que matar al del tridente, ¿eh? Porque lo puede dropear. Lo puede dropear. Y es como buenísimo. De hecho, hay varios con tridente. ¿Las flechas no van bajo el agua? He pensado que sí. Sí, pero tiene muchas caídas, ¿no la ves? Espera, espera, espera. Que me muero, que me muero, que me muero, que me muero. Me he comido una manzana dorada, ¿eh? Uf, hostia, gopea, ¿no? Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que estoy pensando yo que esto es una mala idea, ¿eh? Que pegan como un montón. Los draunets estos. Madre mía, pero por favor. Que me mata, que me mata, que me mata. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Vamos, volvamos a... Vamos a volver a la playa, vamos a pensar esto mejor, Brian. Ven, 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 vuelve a la playa, vuelve a la playa. Es que nos van a matar los estos del tridente, ¿eh? O sea, aquí como cosas... ¿Has cogido lo que había dentro del cofre? ¿O no podías? No, no podía. Vale, vamos a la playa un momento y lo pensamos mejor. Es que... Ya tengo, estoy llegando con Thor aquí. Si hay cosas muy buenas, pero... No estoy tanqueando yo, ¿eh? Buena, buena. ¡Uh, que me ahogo! ¿Qué me ahogo? No, no lo ha soltado, no lo ha soltado. No lo ha soltado porque lo habría pillado. Es bastante improbable que lo suelten, ¿eh? Lo cual le hacía... Es como que... La gente se quejó de que era un poco como una mierda conseguir los tridentes. Porque solo se puede conseguir así. Y... O sea, que te lo tropeen ellos. Y que es como que... Eso, que tienes que primero encontrar un bicho que tenga el tridente. Luego que matarlo. Y luego tener la probabilidad de que ese bicho te la suelte. Que puede ser que no te la suelte perfectamente, ¿eh? Las argas para que valen, tío. Tengo la... He pillado la caña, ¿eh? ¿Las qué? Las argas. Son un combustible buenísimo. Mira, Brian. Mira una cosa. Si te... No, espera. No quites eso. No quites eso. Si te vienes aquí tienes la espelda infinita. Baja, 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 baja. Pusa el shift. Ponte aquí y pulsa el shift. No. Aquí hay el infinito. Si sueltas el shift te haces daño. Pero aquí hay el infinito. Aquí solo hay trigo, ¿eh? No, ya le he quitado lo que había. ¿Esto se rompía o tiene tanto que se da? Esto... Mita, mitad. Vale, pues no. Vayan, vayan. El fuego, el fuego, el fuego. Vale. Respiramos a la tope y nos vamos, ¿eh? 3, 2, 1. Ahora. Sígueme, ¿eh? No me pierdas. Mira, ahí hay otro cofre. Uh, esto es un poblado submarino. Bajamos, ¿bajamos? A ver qué hay. Claro. Eh, ahí han suelto un incontillador, pero bueno. Si te quedas sin aire, recuerda. Las bolas de fuego. Eh, ¿dónde estás? ¿Estás sumergido? Sí, estoy bajo el agua. Tiene que haber alguna cosa interesante aquí. En las casitas estas tiene que haber algo. Mira, un cofre. Otra caña con atracción 1. Trigo. Una mierda. ¿Se está haciendo de día o se está haciendo de noche? De día, de día, de día, de día. Se está haciendo de día. Hombre, ya ha pasado la noche. ¿Aquí hay otro cofre? ¿O este es el tuyo? Ah, no. Este es el tuyo. Espera. Es que esta era la actualización de la... ¡Ojo! Brian, no te mueras. Bueno. Va a ser en cuanto a trigo, tío. Están en la actualización submarina. Así que han puesto como un montón de cosas en el mar. Bueno, y no, pibiré a 3 caña de pescar. Madre mía. Fuck. A ver. Oh, oh, oh. Vale. Vale, nos vamos. Yo creo que aquí no hay nada más. He mirado y casi todo son cañas. Me sorprende que hay tanta caña a pescar y tanta mierda. Ahí hay un cofre. Es que también puede haber cosas de estas de... Mira un mapa, el tesoro. ¿Vemos el mapa? A ver. Sí, dale. A ver, ¿hay algo más? No sé, es que no veo nada, tío. Yo creo que no hay nada más, eh. Sí, mira, aquí, aquí. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. A ver. Espera, que aquí no hay para respirar. Pues sí, esto es bajo el agua, mole. O sea, desde luego, cambiaron lo que más asco daba de Minecraft, que era estar bajo el agua. Una esmeralda y una caña con suerte marina. Le voy a cambiar por la de rompibilidad, la verdad. La esmeralda pasó de ella. No, no, claro. Pero si la esmeralda la necesitamos... Ya, pero solo una. Sabes que por una esmeralda tampoco... Ya. Vale, leo el mapa, eh. Vale. El problema del mapa... Es que... Vale, creo que será este desierto. No, me tengo que sanar. Vale, perdón. Creo que será este desierto o no. Si no es este, volvemos hacia casa y entonces ya te digo. No, parece que este desierto no es. Parece que es el de casa, eh. Claro, pero el mapa es un poco mierda por eso, porque te muestra una zona y te muestra un puntito que es donde estás tú, pero no tienes ni idea si ese punto está... O sea, te muestra una esquina, pero no te muestra la jornada del punto, ¿sabes? Mira. Toma. Ya, si, ya lo sé. Si, como va. Ah, entonces lo llevo yo. Si, además... Vale, ¿qué te parece? Mira. Voy a hacer una obra magistral. Barca 1. Píllala. Barca 2. Suelta lo que sea. Pff, es que tengo todo útil, tío. Dame... A ver, ¿tienes... ¿Tienes hierro? ¿Tienes lingotes de hierro? No. ¿Ninguno? ¿Tienes plumas? Eh, no. Tienes... ¿Cuántas fletas tienes? ¿Cuántas fletas tienes? 49. Puesto. No, ya me... Ya he pillado. Bueno, pero da igual. Es que quedan, se quedan ahí. Ya está. Espera. Uno de cuero menos. Ahora, ya está. Vámonos, va. Pilla el barco y... Pero, o sea, puedes dejar el barco y ahora pillar el cuero. Bueno, pues nada. Vámonos. Espérate. Aquí. Se voy a bajarme el este. No me pierdas. No me pierdas, eh. Titi, 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 titi. Estoy jugando al SEOS en Minecraft. Yo de vez en cuando me pararé para mirar el mapa, eh. A ver un momento. ¿Cuánto llevamos de vídeo? Tenemos 48 minutazos. Toma ya. Se ha quedado buen día. Se ha quedado un buen día. No te quejarás, eh. Conmigo siempre son los días productivos. Se ha quedado un buen capitulillo. A ver, hemos salido con dos enderpearls. Podríamos haber pillado muchas más. La verdad, es una pena. Sí, claro. Si no spawnean... Ya, ya, ya. Pero también hemos conseguido mucha arena y todo. ¿Aquello es un barco? Espera, me ha parecido una cosa súper guapa. ¡Mira! Sí, ese es un warco muy guapo, ¿sabes? Qué bien. Un warco ahí pegado a la... Espera, es un barco. Solo que tiene un mapa del tesoro, el mismo tesoro. Seguro, seguro. Pero bueno. Qué bonita isla. Es una isla, 100%. No tiene... ¿No parece? Sí, sí, no tiene conexión. Oye, pues qué bonita. Nos podríamos hacer aquí una isla vacación esto, pero guapa, eh. Está apuntado a ordenadas. Venga, va. A ver... Llevame para limpiarte el culo, un libro y mapa del tesoro. Seguramente es el mismo, ¿no? Sí. ¿Eso es lo que hay dentro? Sí. Pero no puedo coger nada. ¿Te te ahogas? No, entonces no hay falta que suba. Ah, aquí en la puerta hay oxígeno. Pero voy a dejar cosas inútiles. ¡No! ¡Que he soltado el mapa! ¡Brian, pilla el mapa! Que lo he soltado sin querer, que le he dado la Q. Vale, ya lo tengo, ya lo tengo. Lo he recuperado, lo he recuperado. ¿Es este? A ver, toma. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. ¿Qué pasa? ¿Dónde está aquí? Ah, toma. A ver si es el mismo mapa. Es el mismo, es el mismo. A ver... ¡Ah, no! No es el mismo. No es el mismo. Son dos chums distintos. No es el mismo mapa, ¿eh? Mejor, cojo el libro o el papel. ¿Eh? La caña de azúcar la voy a dejar ponernos en casa. Vale, sí, sí, sí. La caña de azúcar la voy a dejar. Eh, jolín, vale. Vamos, va, al agua. Pues no, no es el mismo mapa, ¿eh? Así que hay que estar pendiente de dos ahora. Bueno, pues dame una a mí. ¿Has dejado la caña? Una de las cañas, tenía varias. A ver, un momento. ¿Es que queremos las algas para algo? No. No sé para qué llevas algas. Creo que sí. Pues entonces dejo las algas y fío la caña. A un segundo. Creo que este tesoro está aquí, ¿eh? A ver, un momento. ¿Puede ser? No, tiene que estar más hacia allá. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Es que... Hago un mapa. ¿Dónde estás? ¿Y tú? Yo en el barco. Voy, 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 voy. Voy al barco, voy al barco. Estoy en el barco. Yo. No te veo. Voy aquí. Ah. A ver, te lo dejo aquí. Este es el mapa que en el que estamos muy cerca de un eje, pero no del otro. Vale, pues yo te voy a dar... Yo qué sé. Estamos muy petados, tío. Ya, ya, ya. Toma, arcilla. A ver si te cabe. No. Sí, sí me cabe. O sea, pero por ocho arcilla. Bueno. Ya digo, ese es el mapa en el que estamos en uno de los ejes. Entonces, hay que ir o hacia allá o hacia allá, atrás. Pero es que no se sabe cuánto. Ni se sabe ni a dónde ni a cuánto. Así que hoy diría ir hacia allá y ya está. Que total, la casa está para allá. 52. Uy, si estamos lejísimos de casa. Brian, Brian, Brian. Hemos estado yendo en dirección contraria a nuestra casa. Todo este tiempo. Claro, pero ¿de dónde vamos entonces? Vamos por aquí. Vamos a volver a casa, porque si no vamos a terminar perdidos. ¿Qué va? Tú, por si acaso, de vez en cuando miras el mapa. Y si ves que cambia algo. O sea, claro. Mi mapa es que no salimos ya del mapa. Ya. Pero que habría que ir o hacia allá o hacia allá, ¿no? Habría que ir... A la derecha o a la izquierda. Pero eso no lo sabes tú, ¿eh? Si se hacía allá o es hacia el otro lado. Tú sígueme. Te voy a seguir, pero... No lo veo yo nada claro esto, ¿eh? Estamos muy llenos de cosas. Incluso si encontráramos los tesoros no podríamos pillar, ¿no? Mira, aquí hay en dirección contraria. Somos imbéciles. ¡Eh, eh! No, no, no. Yo me estoy alejando del mío, ¿eh? Brian. ¿Qué? ¿Dónde estás? A ver. ¿Y tú? Jolín, al lado de la isla, Brian. A ver, ya te veo, ya te veo, ya te veo. El mío marca para allá. ¿Cómo que para allá? Para acá. ¿Pero aquí al lado? Sí, por aquí. ¿O más hacia allá? Vale, si llegamos por ahí nos salimos. Entonces yo diría por aquí. ¿Pero es aquí en esta tierra? Es que no lo sé, no me lo marca. Jolín, pues dámelo, si no sabes leerlo. Sí que sé leerlo, pero es que no salimos en el mapa todavía. Ya, por eso te estoy diciendo. En mi mapa nos estamos alejando, Brian, viniendo por aquí. Así que va, vamos a buscar el tuyo. Tú dirás. ¿Qué estás mirando? Pero que no es en este eje, que es en el otro. Es que yo creo que está en esta isla. Cojones, Brian, pues entonces tendríamos que... Toma, pilla tu mapa, pilla tu mapa. Toma, pilla tu este. Venga, déjalo en tierra. Toma, para ti ese. Vamos a ver. Te estoy diciendo que en este eje nos salimos. En este eje nos salimos. Sí. O sea, en este no. O sea, sería así. Es que es lioso, eh. Vale. No, 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 ya está, ya lo tengo. Ya sé cómo encontrarlo. ¿Me sigues? Sí, sí. Un desierto y al lado un... Uh, nieve. Vale, es aquí, es aquí, es aquí. Solo había que moverse un poquito. Ya está, es aquí. El tesoro está literalmente aquí. Ah, lo ves, es que te lo está diciendo. Nos estabas llegando en otra dirección, Brian. No, que digo, es que es marco por aquí, pero es que cuando me pongo para allá me marco por otro lado. Te digo exactamente dónde. Es exactamente... Oh, aquí, exactamente aquí. En este, bajo este agua. Eh, una cosa, tenemos lana. Hacemos dos camas y nos dormimos. Deberíamos. Tenemos 21 de lana. Eh, no encuentro, eh. Está ahí, está ahí, está ahí. Ya, ya te digo yo que está ahí. Así que sigue buscando. Ah, vale. Espera, mira, mira aquí. Está como aquí, mira aquí. Espera, no, espera, yo tengo también pala. No, como tienes una pala, tienes cinco palas, que te siento. Sí, o así. Ah, mira, ahí está. ¿Está ahí? ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Esto es serio, eh. Buena, 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 buena. A ver, no hay tanto tan increíble, pero bueno. Cierro por aquí. Sí, pero es que a mí no me cabe nada, por eso. Eh... A ver, un corazón del mar nos lo vamos a llevar también. Seis esmeraldas, pues bien ricas. Mira, a ver si puedes coger algo de la que hay ahí y si no, pues ya está. Nada, el resto es tontería. Los cristales de prismarina de momento no hacen falta. ¡Hala! Ven a dormir. ¡Ven a dormir! ¿Lo has pillado? Lo he pillado casi todo, sí. ¿Pillo algo yo? Si te cabe algo, píllalo. Las cámaras dejarás aquí. Si te cabe algo del cofre, píllalo. Y si no, no... No, no me cabe nada. Pues nada, vámonos. ¿Dónde he dejado el barco? Allá atrás, ¿no? Sí, allá atrás hemos aparcado. Vale, un momento. Voy a tirar el mapa también, que lo puedo tirar. ¿Quieres apuntar este bioma por algo? No. Me da bastante igual. O sea, yo que sé. Vale, biomas de estos. Vale. ¿Y el otro mapa lo tenías tú? Sí, toma. Pásamelo, pásamelo. Vale, y... ¿Para qué quiero cuatro flechas? Para eso déjalas por ahí. Por ahí, chicos, déjalas. Ya ves, ¿eh? Vale. Vale. Y el siguiente tiene que estar... A ver, voy a... ¿Me vuelves a poner las coordenadas en pantalla, porfa? Está hacia allá. Hacia allá. La casa está hacia allá. Perfecto. ¿Me sigues, no? Sí, sí. Vale. La casa está hacia allá. Si el mapa ahora mismo no crece... O sea, ahora mismo soy un puntito muy pequeño. Si no crece, significa que no estamos yendo ni de coña. Espero que no pasa nada. Ahí hay otro barco, ¿eh? Hundido. Olvídate. Lo he visto, creo, pero da igual. Vale, es que no vamos a poner a hacer más cosas. Y hay una montaña del copón. Míralo. ¿Hay alguna forma de mirar el norte... Norte-sur-este-este? Es que si el mapa estuviera... Sí, como una brújula. No, la brújula señala al... Al origen. Al... Al chung de spawn. Es que ponemos estos mapas que... Podríamos estar yendo literalmente en dirección contraria. Y no lo sabríamos. Coordenadas, porfa. De vez en cuando ponmelas. Que las mire. Si le das a los Z-tapas, es al SAD, ¿eh? A ver, si le voy a AT... Si le voy a AT, pero es que me estoy en... Vamos a un barco a la izquierda. Ya, ya, ya lo veo, ya. Jolín, es que... Uno así de grande... No te lo puedes dejar. No hemos estado ya en ese, ¿eh? No, ¿no? No. Me suena un montonazo. Antes los barcos no iban más rápidos? Los botes, que diga. No. Los luchantes iban peor. Ahí, mira arriba. Mira tú por abajo. Este está vacío. Este no. ¡Hala, hala! Vente aquí... ¿Cuántas emeraldas tú? Ocho emeraldas, ¿eh? Te las dejo ahí. Vale. El hierro también lo pillo. Pues había un cobre vacío. Eso se queda ahí. Vale. Nada, nada. No hay nada más. Vámonos. ¿Seguro? Sí, o sea, en el cofre este no había nada más. Había otro ahí abajo. Igual hay otro cofre. Aquí hay otro cofre, ¿eh? Que ese estaba tío. También lo... Había dos cofres. Es que sigue... En todos los barcos hay dos. Creo. No, que había dos estos abajo. Vale, ya marca que hemos pasado por aquí. A ver, ¿para dónde te has ido? Jolín. Recto, o sea, por donde estábamos yendo. Espera, voy a partir. Espera, guarda en el barco, que si no nos vamos a... Ya, te veo, te veo, te veo. Vale. Si he marcado el barco, pasa que hemos venido. ¿He marcado cómo? Y no, no le he pegado fuego, ¿eh? Hombre, estaría bien pegarle fuego al barco. ¿Qué le he pegado fuego? Solo puedo olvidarte de él. Mira, otro barco. ¿Esto es otro barco? Me cago en la leche. Que sí, que sí, que es otro barco. ¿Cuál es el lore? Todas las civilizaciones que perdieron sus tesoros en barcos. Sí. A ver, aquí está el cofre. Vacío. Es que están vacíos. A ver, el de arriba. Como está helado, el cofre, el barco este también. No ayuda a nada. Aquí no hay nada, ¿eh? Aquí he encontrado un cofre con más esmeraldad. Y más la pila azuli. Espera, voy a por ellas. ¿Queremos la pila azuli? No, 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 no queremos. No queremos, no queremos, no queremos. No voy a hacer las... Aquí. No puedo. Espera, te abro, te abro, te abro, te abro. Vente. Voy. Vale. Pero... Músquete. Vale. Así, bien. Vámonos, va. De verdad, los quemas. Vas a ver cómo hemos pasado. Hay un momento, que nos vamos en dirección contraria. Esto es dirección contraria. Es por a... ¿Me lo hago a coordenadas? Vale, es hacia allá. Creo que el mapa este era en dirección contraria, eh. Creo que ya no tiene ni sentido. Pues que... A saber si volvemos algún día por aquí. Yo lo tiraría y me olvidaría, eh. Lo guardaría de recuerdo. No, no, no. Vale, es recto. Ahora hay que salir del agua. Así que dejamos el barco y ya está. Pillarlo es que es un hueco entre el inventario. Así que ahí se queda. Y aquí a un montón de tiempo volveremos. Y diremos, mira, un barco. Y unas escaleras de barco. Jolín, luego dice que no te quedan huecos. Vale. Hay que caminar así, 700 bloques. Casi un kilómetro. Hasta casa. ¿Qué dices? 700 bloques. Bueno, no es nada, eh. Sigue para allá. La altura está bien. El a este eje está casi bien. Así que ya está. ¡Hala! Tengo que robar los caballos, eh. Sí, los caballos hay que... Espera un momento. Esto, a ver. Eso es la pila azul y oscarbón. Bueno, pues ya nunca se sabrá. No me toquen las palmas que me conozco. ¿Ese es el primer pueblo? Puede ser, eh. Sí, ese es el pueblo que hemos visto antes. Pues nada, ya está. Hemos llegado a casa. ¿Ha sido un dedo productivo? Puede ser. Sí, es el primer pueblo. Está ahí, está aquí al lado ya de la casa. A ver, esto olvídate. Está todo hackeado. A ver, sí, esto está hackeado. Sí, la campana... En casa tenemos dos campanas. Una es de... No, es que esta gente no tiene ni siquiera trabajos. O sea, no... 24 va a haber fue una esmeralda. ¿24 qué? Ah, entonces sí que tiene trabajos. Ah, sí, mira, claro. Este es un bibliotecario. Buah, si tuviéramos huecos, pues ya abríamos las camas. Pero no tenemos huecos. Bueno, voy a abrir una cama. Muchas gracias. Gracias. Venga, Brian, vámonos. Voy. Ignora a esta gente. No merecen nuestra atención. De momento, porque aquí será la granja de Años. Este pueblo es el futuro emplazamiento de la granja de Años. ¿Aquí puede García la pillo? No, la he tirado yo. No, digo en el suelo. Pues no sé. Si no has pillado la que no te quedaba, pues... Tengo el hueco. Ay, dos Ender Pearls. Es que hasta que no tengamos como cinco o seis más no merece la pena... No merece la pena ir a por el... A por el... A por la Rabin, ¿sabes? A por la... Por el templo de Lend, ya sabes. Sí. Porque como las perdamos... Que además ahora las Perlas de Ender no funcionan como igual. O sea, tú tiras una, te señala... Y... O sea, tiras una, te señala... Y hay como un... No sé cuánto posibilidad de que caiga al suelo... Y un no sé cuánto posibilidad de que haga ras y se rompa. Y la pierdes. Pero se ve... Además se ve como en el cielo, se ve como hace ras y se rompe. Así que te comes una mierda. Pero bueno, todo lo haremos. Ya estoy en la casa, ¿eh? No, ya estoy en la casa. He llegado al hogar. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Y nada, próximamente más cosas. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiosito. Adiós.